¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasso. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a hacer algo completamente fuera de lo normal y es que les quiero contar una buena noticia que acaba de salir el día de hoy. Hoy en la corte, en el juicio que hay dentro de Apple contra Epic Games, resulta ser que Apple perdona a Fortnite y los puede dejar regresar el juego de Fortnite a todos los dispositivos de Apple, ya sean iPhones, ya sean iPads, ya sean Macs, a consta de respetar unos términos y condiciones. Así que vamos a hablar más a fondo de este tema y ver qué es lo que a Apple les conviene y a Epic Games también les conviene para llegar a un común acuerdo. Así que vamos con el video. Ok amigos, el día de hoy que se acaba de disputar todo esto en la corte, Apple y Epic Games están resolviendo un poco de las diferencias acerca de cómo es que se va a manejar todo el asunto de Fortnite. Apple normalmente trabaja con todas las aplicaciones dentro de la App Store poniendo un pequeño impuesto. Ese pequeño impuesto que le llaman el Apple Taxes, porque Taxes es como impuesto, es tú págame el 30% de los ingresos generados dentro de la aplicación. Eso quiere decir que si tú haces 100 dólares, 30 son para Apple, 70 son para ti. Así de sencillo. A Epic Games se le hizo fácil decir al principio antes de todo este problema, ¿sabes qué? No te quiero pagar, ¿cuál es tu problema? Yo meto mi plataforma de pago, que me pagan a mí y el 100% se va para mí. Ahí es donde ocurre todo el problema y el día de hoy parece ser que ya hay una luz después de toda esta abrumadora tormenta que no le convenía para nada a Epic Games. Los pongo un poco en contexto de por qué Epic Games iba perdiendo la batalla bastante, bastante mal. Era una derrota abrumadora. Resulta ser que en el momento en el que se le hace buena idea a Epic Games demandar a Apple por hacer todo esto, parece ser que no dimensionó el tamaño del golpe, del impacto, ya que el impacto que iba a tener, o que tuvo mejor dicho, es que perdió 70 millones de usuarios. Así es como lo escuchan, 70 millones de usuarios. Única y exclusivamente de dispositivos de Apple. Eso quiere decir que de iPhones, de iPads y de Macs perdieron 70 millones de usuarios, lo cual es un mundo de personas y representa un mundo de dinero. Es de verdad demasiado dinero. Entonces, ¿cómo es que el juicio avanzó hasta este punto? Bueno, les explico. Hoy se efectuó un zoom en el cual se estaban hablando acerca de cuáles eran los términos y condiciones que Apple tendría que ceder para que Epic Games regresara a estar en la App Store. Y resulta ser que no pidió nada de descabellado, simplemente dijo, ¿olvidemos todo lo que sucedió? Dejemos en el pasado el que intentaste burlar la manera en la cual mis términos y condiciones nada más te piden el 30% y quisiste meterte tú por tu propia cuenta y no pagar ni un solo dólar hacia nosotros. Olvidemos todo eso. Dejémoslo en el pasado, dejémoslo atrás. Lo que vamos a hacer es esto. Hagamos la relación como si nada de esto hubiera sucedido. Borrón, cuenta nueva. Lo único que te pido es respetes las reglas que ya tenías y con las que estábamos trabajando anteriormente. Págame el 30% de todos los ingresos generados dentro de la App Store. Ya, así de sencillo. Se me hace bastante, bastante decente el término en el que los acaban de dejar. No les pidió pagar ninguna multa, no les pidió ningún acuerdo, no les pidió nada descabellado. Simplemente les dijeron borrón y cuenta nueva. Quieres estar, eres bienvenido. Nada más respeta mis reglas. Quieres estar en todos los dispositivos de Apple. Quieres regresar a tener esos 70 millones de usuarios que perdiste. Trabajemos como lo habíamos estado haciendo los últimos años. Págame el 30% dentro de todo lo que se genere en tu aplicación. Y ya, es algo para mí bastante, bastante justo. Ya que les están diciendo, regresa a la App Store, no te voy a cobrar nada. Vamos a trabajar de la misma manera en la que estábamos trabajando. Creo que es un término bastante bien y Epic Games se lo debería de plantear una que otra vez en la cabeza. Si vale la pena o no vale la pena compartir ese 30% de los ingresos. Ya que son 70 millones de usuarios. Los pongo en contexto. Antes se compartían las ganancias, 30-70. Y ahora imaginen esto. Es la temporada 4. Se hace una alianza con Marvel. Sacan una temporada exquisita. Una temporada donde hay personajes de cómics. Donde hay superhéroes. Donde está todo, de verdad, bastante interesante. Ha sido de las mejores temporadas de todas. Y no pueden entrar 70 millones de usuarios que probablemente quieran comprar el pase de batalla. Vete a la mitad, ni siquiera el 70. 35 millones de usuarios que no quieren comprar el pase de batalla. Vete más abajo. ¿Un millón de usuarios que no quieren comprar el pase de batalla? Si el pase de batalla representa un dólar, dos dólares. Imagínense eso. Dos dólares. Y que tengas que compartir el 30%, digo, el 30% para ti. De esos 70 millones de usuarios, como no quiso compartir Epic Games, ya no cobró de esos 70 millones de usuarios. Ya no cobró de ese millón de usuarios que se pudo haber comprado el pase de batalla. Ya no cobró de ninguno. Entonces, ¿qué es lo que se espera? En caso de que lo quieran hacer antes de que esa temporada termine, lo cual sería bastante bueno, sería regresar a los términos y condiciones que había antes para que pudiesen compartir las ganancias, un 30 y 70. Y que todos los usuarios puedan volver a descargar Fortnite en todos sus teléfonos, en todas sus tabletas, en todas sus computadoras, en todos los dispositivos. Y les den la oportunidad de jugar esa temporada y obtener las skins que quieran. Imagínense nada más cuántos ingresos podrían obtener de simplemente recuperar esos 70 millones de usuarios. Es un mundo de personas. Imagínense, yo estoy aquí en México y somos 120 millones de usuarios. O sea, es más de la mitad del país los que podrían estar jugando. O sea, para que dimensionen cuántas personas son. Son demasiadas. Es algo de verdad bastante bueno. De verdad, es tanto, tanto la envidia de no querer compartir esos 30 porcentos de ese 30 pequeños. Sí, es un número del cual tal vez te mueva, tal vez haga algo, pero estás perdiendo 70 millones de usuarios. Y te están diciendo, órale va, puedes regresar a consa de solo pagarme eso. Creo que se lo deberían de plantear dos veces. A mi parecer, creo yo que las personas que siempre vamos a salir beneficiadas en esto somos los usuarios. Tanto que si regresa el juego y están en esos términos y condiciones. Ya que todas las personas que tengan una plataforma de Apple pueden regresar a jugar. Pueden regresar a estar y tener el juego con el que compartían tanto tiempo. Estaban con sus amigos. Todo el progreso que tenían. Recuperar todo al 100%. Como si nada hubiese pasado. Lo cual está bastante bien. Los usuarios simplemente queremos divertirnos y tener el juego que tanto deseamos. Y al que le dedicamos tantas horas. Imagínense cuántas cuentas no se perdieron. Cuántas cuentas no se quedaron atrás. Es una locura. En lo personal, creo que ese es el bien común. El que todos tengamos el juego. Y que todos podamos disfrutar del juego en distintas plataformas. Ya que es algo que había hecho Fortnite y ningún otro juego lo había hecho. Es algo bastante interesante. Por mi parte, creo que es una muy muy buena opción. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Creen que Epic Games dirá? Órale va, me parece bien, regresemos. ¿Creen que se pongan de necios? Y que digan, ¿sabes qué? Regreso, pero no te respeto el 30%. Bájamelo el 20%. Lo cual será injusto para todo el resto de millones de aplicaciones que ya están en la App Store. Que pagan exactamente lo mismo. Entonces, es un debate bastante interesante. Ya vimos que de parte de Apple está cediendo. Y quiere regresar a tener Fortnite. Bajo los mismos términos y condiciones que había anteriormente. Evitando completamente la discusión. En lo personal, creo que aquí hay un buen punto para que regrese Fortnite a los dispositivos de iOS. Esa es la noticia, amigos. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que ustedes creen que salga de todo esto? Ya saben que si este video les ha gustado, pueden dejar su manita arriba. Compartirlo con sus amigos. Pueden utilizar el código SASUKV3 en la tienda. Eso me ayudaría muchísimo a que pueda seguir con ese contenido. Y ya saben que yo los voy a tener siempre con noticias y los desafíos. Yo los veo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Bye.